Dime de eso que tú tienes Que así tenga que esperar Aquí me tienes, yes Con todo tu estilo y tu flow Cuando voy tú vienes Que así tenga que esperar De eso que tú tienes, yes De eso que tú tienes, yes, yes Y si tiro los dados a tu lado es un 6 Vamos a bailar aunque no toque el DJ Hey, we don't play music everyday Si eres una reina yo quiero ser el rey Porque tú me tienes como un idiota Sabes que me derrito y por esa boca Ven a mi cama y fumemos mota Y que mis besos te vuelvan loca Y es que amo la sonrisa que dibujan tus hoyuelos Y hace mucho que he mordido el anzuelo Yo te quiero nena del suelo al cielo Contigo vuelo, eres mi modelo Y yo quisiera que me esperaras Toda la vida no te cansaras Darte cariño que me abrazaras A ti nadie se compara, girl De eso que tú tienes Que así tenga que esperar Aquí me tienes, yes Con todo tu estilo y tu flow Cuando voy tú vienes Que así tenga que esperar De eso que tú tienes, yes De eso que tú tienes, yes, yes No, no No eres un problema normal Eres uno ideal Nena, me tienes mal Y quieres que sea un animal Que todo me dé igual Como si se acercara al final Y por mí está bien Voy a jugármelo todo Sé que tú también Baby Y por mí está bien Tengo el síndrome de estocolmo Yo soy tu rehén Hey Necesito eso que no dices Pero si me pides, baby Dame de eso que tú tienes Necesito eso que no dices Pero si me pides, baby Dame de eso que tú tienes Necesito eso que no dices Pero si me pides, baby, dame de eso que tú tienes Necesito eso que no dices, pero si me pides, baby Dame de eso que tú tienes Que así tenga que esperar Aquí me tienes, yes Con todo tu estilo y tu flow Cuando hoy tú vienes Que así tenga que esperar De eso que tú tienes, yes De eso que tú tienes, yes, yes No, no